Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a nuevo al canal Yo voy a hacer un top un poquito distinto de lo normal, ¿vale? Pero yo creo que os va a molar, ¿vale? Así que aquí os presento 10 dibujos de famosos mal hechos En serio, vais a flipar Supongo que todos conocéis a la famosa Candy Severdy, esa o como se pronuncie De los juegos del hambre, ¿no? La conoceréis, es una actriz bastante guapetona, ¿no? Como estáis viendo aquí en la foto Pues mira el dibujo ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Pero qué es esto? ¿Pero tú has visto esa frente? Pero si puedes anunciarme el canal, o sea ¡Pah! Y voy a poner ahí mi canal, hombre Ahí anunciado, tío, si es que lo puedes anunciar O sea, impresionante, impresionante Y mira qué frente lo ha dibujado Y luego, y luego, ¿pero qué es esto de aquí? Eso lo estoy señalando con La edición del vídeo, supongo Tiene como la mandíbula Descolocada, ¿no? Como que le sale un bulto De ahí, parece que está criándose un alien Directamente, os lo digo en serio Luego el pelo ese que parece que le han puesto Una alfombra en la cabeza, la oreja O sea, yo entiendo que la intención es buena La intención sí que es buena, pero la foto La foto es tremendamente horrible, ¿vale? Y otra cosa que me gustaría saber es ¿Dónde están las cejas? O sea, ¿dónde están las putas cejas? No hay cejas Pues nada, ya se las pongo yo ¡Hala! Ya están puestas las cejas ¡Arreglado! Y en el número 2 tenemos a Robert Pattinson Más conocido como Eduard Kulen En la serie de Crepúsculo, ¿no? Y a este le han hecho un estropicio Le han hecho un dibujo Madre mía, míralo, aquí está ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Pero qué es esto? Es que yo los analizo los dibujos Porque tienen tela todos, ¿eh? O sea, primero el mentón El mentón como en el anterior Ahí al lado de la cara ¿Pero qué pasa? ¿Que están incubando a un alien Y no le dejan salir de la cara? ¿O qué pasa? Luego la dentadura que le han puesto Al pobre este ¿Pero por qué le ponen esa dentadura? ¿Pero tú has visto qué dientes? Si parece un zombie de The Walking Dead Bueno, tiene un ojo más caído que otro Las cejas bastante gordas Pero bueno, por lo menos le ha puesto cejas Y luego el pelo ese que le han puesto de abuela Que es un pelo abuela de toda la vida Pues que no le queda bien, la verdad Yo no sé qué le tienen al pobre Kulen Que le han dejado rarísimo, tío Sobre todo la boca Es que tú miras la boca Parece que te va a morder Es como un zombie, tío ¡Raca! ¡Raca! Y te muerde, ¿sabes? Pero no, pero no Bueno, pues en el número 3 tenemos a Rihanna, ¿vale? Y quien ha dibujado a Rihanna Debería estar detenido en la cárcel, ¿sabes? En la puta cárcel Porque no se merece esto, Rihanna O sea, Rihanna no se merece este dibujo O sea, mira el dibujo ¿Pero esto qué es? Esto, esto qué hostias es, tío ¿Pero qué es esto? Esto es una mezcla entre un cisne y un dinosaurio, ¿vale? Es la Rianosaurus La Rianosaurus Rex, tío Pero qué dibujo es este, por favor Ese cuello de jirafa que me han puesto, tío Ese cuello de jirafa es normal Dime que es normal ese cuello de jirafa Ay, de verdad Pobre Rihanna, tío Es que Es como que se ha transformado en dinosaurio y cisne a la vez, tío Tiene un cuello de un cisne Y como la... No sé, tío A mí me parece un puto Cisnesaurius, tío Un Cisnesaurius Un Rianosaurus Cisnes Bueno, voy a dejar ya que me estoy rayando aquí con las palabras, tío Muy bueno el dibujo, me ha encantado este Joder, esos huevos, tío Y en el número 4 tenemos a nuestro amigo Tom Cruise, ¿vale? El actor que es famoso sobre todo por la película de Misión Imposible La Guerra de los Mundos Y bueno, algunas más, ¿vale? La verdad es que a mí es un actor que me gusta Hay mucha gente que le tiene manía, pero a mí me parece un buen actor No sé, a gustos colores Pero yo le voy a aconsejar que haga otra película de Misión Imposible Que consista en superar el dibujo este O sea, mira el dibujo ¿Pero qué es esto, tío? Es que cada cual es peor que el anterior Madre mía, pero tú has visto qué dibujo, qué dibujo Este está colorito, este está color Este está hasta coloreado, eh Para que lo lleves aquí en el pecho, ¿sabes? Le han puesto un buen brazo Le han puesto un brazo ahí de Jordi Wilde Impresionante, ¿vale? Lo que pasa es que parece más Jesucristo que Tom Cruise, ¿vale? O sea, a mí me parece más Jesucristo No sé, tiene un aire Tiene un aire por el pelo largo ahí, la barbita tal Pero la cara es deforme O sea, mira, hazme zoom en la cara O sea, la nariz es rarísima La nariz es mazo de rara Tiene un ojo a 15 kilómetros de la nariz Y otro al lado Es que es como muy raro, tío Es como que un ojo está en Madrid Y otro está en Cuenca, ¿sabes? O sea, los ojos tienen que estar más o menos A la misma distancia de la nariz No que haya entre uno y otro 7 kilómetros Digo yo, vamos, digo yo Luego, le han puesto un poco uniceja, eh Un poquito uniceja, sí que le han puesto, la verdad Pero bueno, por lo menos le han mazado Por lo menos le han mazado a nuestro amigo Tom Si le mazan, pues algo es algo, ¿vale? Pero bueno, es un dibujo que... Que es jodido superar lo mal que está hecho Tú y yo sabemos que en este vídeo Tiene que salir Justin Bieber, ¿vale? Justin Bieber es una eminencia mundial Es imposible que en un vídeo de famosos No salga Justin Bieber, ¿vale? Sería un insulto Sería una faltita de respeto muy grande Así que, pues, ya sabéis Tenéis al famoso cantante Justin motherfucking Bieber Que, como estáis viendo aquí Es cuando era joven, ¿vale? Que tendría unos 16 años o así Pero el dibujo no tiene desperdicio Cuando creías que todo Que todo lo que habías visto Era lo peor que podías ver Aparece el dibujo de Justin Bieber Y te lo remata O sea, vamos a analizar rápidamente Primero, tiene un ojo más grande que otro No sé por qué se le está hinchando un ojo Que alguien me lo explique Segundo, la nariz esa que es un tobogán O sea, por ahí te tiras y sales volando Te puedes tirar Es como un puto tobogán la nariz La cara aplastada que le han puesto La oreja que se le han cortado por la mitad Supongo que será el efecto del pelo Pero al final se la han cortado por la mitad Luego la han puesto aquí Al lado de la nariz Como, como, como Unas arrugas ahí Tofeas Pero esas arrugas ¿De dónde han salido, por favor? Y en todos los dibujos de mierda Hay un patrón Que se sigue repitiendo Que es la boca O sea, la boca de te voy a morder Porque me estoy convirtiendo en zombie Esa boca nunca falla Nunca falla Siempre lo tenéis ahí Pobre Justin, de verdad Pobre Justin Despacito Bueno, y en el número 6 Estás viendo a Dwayne Johnson Más conocido como The Rock O La Roca Que me imagino Que es un actor Que conoce casi todo el mundo ¿Vale? Que está tomazao el pavo O sea, ese pavo te ve por la calle Hace Y te revienta la cabeza ¿Vale? Es una bestia Está tomazao Mira la foto aquí Tomazao está la verdad Y bueno, supongo que lo habrás visto hace poco En Fast and Furious Por ejemplo, ¿no? Ha hecho muchas películas Está en auge este pavo Y bueno, este es el dibujo Que le han hecho Este es el dibujo Este dibujo Tengo que reconocer Tengo que reconocer Es que no está tan mal del todo ¿Vale? Comparado con los anteriores Os he metido aquí una dosis De un dibujo un poquito Un poquito más Que dices tú No está tan mal ¿Vale? Aunque bueno Le han puesto más arrugas Que a mi abuela Le han puesto un ojo Que es más pequeño que el otro O sea, con ese ojo No ve nada Con ese ojo Tiene que llevar el coche Y con lo del Fast and Furious Tío, no ve nada Si es que le han puesto Un ojo muy pequeño Pero bueno Yo creo que está decente Dentro de la mierda Es decente Y en el número 7 Como no tenemos a Stallone ¿Vale? Más conocido como Rocky Rambo Y un montón de películas Como Los Mercenarios ¿Vale? Un montón Este tío es un puto genio Mira que es mal actor Porque el cabrón Tenéis que reconocer Que actúa mal O sea, actúa mal Pero a mí me gusta también A mí me gusta A mí me hace mucha gracia Pero desde luego Al quien le hizo este dibujo No le gusta una puta mierda Porque vaya dibujo O sea, mira el dibujo ¿Pero qué es esto? Tío, ¿qué es esto? ¿Qué le ha pasado en la cara? ¿Se ha metido en Chernobyl? ¿Le ha salido? ¿O qué? Joder, vaya dibujo Madre mía Aparte que en la foto esta Que os he puesto Sale como muy tostado ¿Vale? Parece un cangrejo En cambio en la otra Está como muy Color chocolate ¿No? Es un tono muy distinto ¿No? En una foto y en otra Pero bueno Pero vamos O sea, no puede tener más arrugas O sea, no puede tener más arrugas Luego la nariz Es horrible Los labios también Le ha puesto una ¿Cómo se llama? Una barbilla Que parece un lanzamisiles Horroroso, horroroso Pobres talones En el número 8 Tenemos a Donald Trump O sea, creo que este pavo Lo conoce Vamos Este tío le conoce Todo el puto mundo Es Donald Trump Donald motherfucking Trump Vale, voy a dejar de hacer el tonto ya Yo creo Y este es el dibujo que le han hecho O sea, pero Pero ¿Qué es esto, tío? Pero si le han puesto una papada ahí Que parece un pelicano Ahí me entra un autobús, tío Ahí meto yo el autobús dentro Hostia, qué papada Le han puesto, tío Se han pasado muchísimo Ay, Dios Make America great again Y bueno, yo creo que todo el mundo conoce Al que estáis viendo ahora mismo en pantalla Harrison Ford ¿Vale? Más conocido por sus papeles en Indiana Jones Star Wars Y muchas otras películas A mí es un actor que personalmente me gusta mucho Y me parece un buen tío ¿Vale? Aunque hace poco se pegó una hostia con una avioneta Creo Pero está bien el pavo Sobrevive Como en las películas Pero vamos a ver su dibujo Vamos a ver su dibujo Porque yo no sé quién lo ha hecho esto Debe ser el Darth Vader O el Jabba de Hutt Esa La babosa esa O como se llame Pero pobre chaval Pero pobre chaval O sea, tiene la cara desfigurada ¿Vale? O sea, tiene la cara desordenada O sea, esto que ves a alguien y le dices tú No eres feo Tienes la cara desordenada Pues a este hombre le pasa lo mismo Es que tiene todo torcido Todo girado Unas arrugas de abuela de 99 años El pobre está desfigurado Los ojos que no sé ni dónde Los tiene abiertos Los tiene cerrados ¿Cómo tiene los ojos? Yo no veo nada No veo nada Mi pobre Harrison ¿Pero qué te han hecho? Y en el número 10 tenemos a Daniel Más conocido como Harry Potter O sea, ¿a quién quieres engañar? Yo sé que quieres que te conozcan por otras cosas Pero la verdad es que vas a ser Harry Potter Eres Harry Potter Es una serie muy famosa Y es muy conocida Y vas a ser Harry Potter El potas Para la familia Y bueno, no sé por qué tienes un hater Harry Yo tengo muchos haters Porque todos los youtubers tenemos muchos haters ¡Javes, hijoputa, tus muertos! Pero tú también tienes un hater O sea, mira este dibujo ¿Pero qué te han hecho, Harry? ¿Qué te han hecho? ¿Te han puesto un casco de pelo? ¿Te han puesto un casco de pelo? ¿Una sonrisa en plan sexy pero vulnerable? ¿Unas gafas? Que bueno, esas son tus gafas Joder Ya se me había olvidado Pobre Harry, tío Pobre Harry Desde luego con esos dibujos A Hermión no la conquistas A Hermión se la va a llevar el amigo El amigo El Ron El Ron se la va a llevar a este ritmo Y bueno chicos Espero que os haya molado mucho el vídeo Si es así dadle un buen like En este vídeo no hay pregunta como tal ¿Vale? Y quiero que me dejéis en los comentarios Nombres de actores, cantantes O gente famosa Para la segunda parte de dibujos mal hechos Sacar los dibujos de esos que me dejéis ¿Vale? Dibujos mal hechos Pues de los que me dejéis en los comentarios Pues quiero que saques a Miley Cyrus Porque seguro que su dibujo es una mierda Pues algún comentario de esos Pondré en la segunda parte Que me mola poner vuestros comentarios Así que nada chicos Si os ha molado el vídeo Suscribiros al canal Que voy a subir muchos más Activad la campanita ahí De las notificaciones Que os lleguen Hombre Que os lleguen las notificaciones Y nada chicos Nos vemos en la próxima Hasta luego